Con los compañeros del comité acordamos hacer una reunión el día de hoy a efecto de poner puntos en común del entorno y la situación que tiene el FA y las actividades que debemos ir encarando de cara a lo que son los elementos electorales. Fundamentalmente nosotros tenemos instancias previstas que es el Congreso del Frente Amplio donde se va a discutir todo el tema del programa. Fundamentalmente el tema candidatura. En ese trajín estamos ahora en un proceso de análisis y discusión en todos los comités de base más allá de ver las realidades y situaciones que tenemos en el departamento. También me imagino que es importante ver qué piensa cada comité en este caso de esas realidades que usted menciona. Sí, es conocer de primera mano con los compañeros cuál es la situación que se vive en cada localidad y además ir tomando insumo para lo que va a ser el programa departamental pero fundamentalmente también ir encarando cuál va a ser el nacional de los distintos ámbitos en el territorio pero con miras a la primera instancia que es a nivel nacional pero también ya ir viendo que nosotros queremos hacer una visión de la departamental que sea una actividad colectiva mirando las nacionales pero también en un trabajo de visualización de los compañeros en el lado departamental. La idea es que ya en la elección nacional se estén definidos los candidatos departamentales. Sí, nosotros lo habíamos planteado desde marzo del año este y estamos en un proceso armando lo que es todo el programa porque para los frenteamplistas el programa es lo esencial después las candidaturas complementan y que puedan llevarlo a la práctica. En ese sentido nosotros planteamos que queríamos llegar a fin de año en el segundo semestre del año con el tema candidatura resuelta lo estamos conversando, estamos trabajando en el programa y hemos estado definiendo los criterios. Se nos van a estirar los plazos porque no llegamos y lo fijamos como etapa para concretar los candidatos a marzo del 2019 tienen que estar los candidatos para trabajar en ese sentido con los candidatos nacionales. ¿Se prefiere candidatura única o varios candidatos? Bueno, eso va a ser de acuerdo a la realidad y a la estrategia que se entienda algunos tenemos una visión con respecto a que la candidatura única ayuda en determinado sentido pero también sabemos que la múltiple candidatura también implica un vínculo distinto porque la gente se siente más fácil identificada con uno que con otros y permite darle posibilidad a la gente de una opción distinta a que sea uno solo. Recuérdenos qué incidencia tienen las bases, la mesa departamental en la elección de los candidatos nacionales, que es la primera instancia que tienen. Sí, es central. Más allá de que los sectores definen compañeros o proponen candidatos, el que define quiénes son los compañeros y las características de cómo se van a desarrollar son las bases, porque en realidad la mayor representación del Congreso es a base de la representación de los comités de base en todo el país y son la mayoría y son los que están definiendo quiénes son los compañeros que van a participar de esa elección nacional o ser el candidato a presidente en definitiva. Y esas bases, bueno, tienen que hacer también esos sondeos, ¿no? Sí, no hay duda. Internamente. No hay duda. Las bases van analizando en forma conjunta. Se hace unido al programa y toman posición, no como mandato expreso de los comités, pero sí una incidencia directa de los militantes de a pie en forma expresa e individual de quiénes son los compañeros que se adecúan más al programa que se pretende desarrollar. ¿Hay lineamientos que desde el Frente Amplio Central se brinda para esa elección o no es independiente de cada lugar? Para los comités de base es independiente. Lo que no hay duda es que los sectores, el apoyo, el vínculo y la característica de los compañeros inciden muchas veces en que las bases, muchos de los compañeros son sectorizados, por lo tanto sus sectores también definen la característica de por qué se vinculan por la percepción y la característica de los compañeros a qué compañeros van a apoyar. Lo que no quiere decir que el corazoncito y en forma individual, viendo la perspectiva de la característica de los compañeros en el Congreso, tomen su posición en forma personal, pero pensando en cuál es el mejor camino para el frente. ¿Cuándo va a ser el Congreso? El primero y el 2 de diciembre, está programado. Y bueno, estamos en la instancia de discutir y analizar todo el programa de gobierno, que si ese es otro de los temas que más allá de las comisiones que se armaron, está la incidencia de los comités de base de ir haciendo las correcciones o las interpretaciones que haya que hacerle a esos documentos.